¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren de maravilla. El día de hoy vamos a estar probando cosméticos naturales. Vamos a estar viendo cómo se comportan durante el día. Es de una marca mexicana que se llama Cheya Cosméticos. Está, me parece, hecha en Guadalajara, pero todo es natural. Y aparte están innovando en esto de no usar ningún empaque con plástico y todo esto. Entonces vamos a ver cómo están funcionando. ¡Comenzamos! ¡Ahora les voy a dejar un clip de los swatches de los productos y les voy a estar presentando todos los productos! Esta es la base, es para piel grasa y mixta en el tono medio bronce. Trae protección solar del 30%, el 04 es el número del tono. Trae su dispensador en un empaque de vidrio y este es el swatch. Me gusta mucho el swatch que hice. Bueno, pues este es el corrector en tono medio. Este no es el empaque original, este es el de muestra. Es un tono como muy neutral y su consistencia es como estos tipos de consistencias cremositas. Me gustó mucho el tono. Así es como hace el swatch, es una cobertura media. Me gusta mucho, no se siente pesado en la piel y es el tono medio. Ahora vamos con el polvo matificante con aloe vera. Este es el 07, es para piel porcelana. Viene en un empaque muy bonito, trae como un sellito o no se como podría ser. Y trae su borlita para aplicación. Viene en un tarro grande, trae me parece que 30 gramos que siento que es una buena cantidad. Así es la consistencia del polvo, es un polvo muy muy finito y tiene un olor muy agradable. Este es el swatch, casi no se alcanza a ver. Se ve muy poquito, pero sí te deja un terminado en la piel muy lindo. También tiene aroma. Vamos ahora con el rubor en el tono iris 02. Es a base de betabel, viene en su tarrito que es como una latita, que viene muy cool. Este me sucedió una desgracia súper fea, se me rompió, pero aún así el tono es muy lindo. A continuación, imágenes muy tristes de como el polvo está hecho pedazos. También trae este sellito, que supongo es como para mantener el prensado. Está muy lindo el tono. Así es el swatch, se ve muy poquito, pero es de esos rubores muy naturalitos y que puedes ir construyendo conforme vas aumentando capas. Está muy cool. Bueno, y por último, pero no menos importante, el labial. El labial viene en un tarrito como de cartón, pero adentro es traí como metálico. Es en el tono jamaica. La verdad, la presentación de los productos está excelente, me están gustando muchísimo. Es un tono como rojito, pero con un cálido, como naranjita, como más chilito, picocito. Así se ve el tono. La verdad es muy cremosito y muy bonito el labial. Bueno, y así es como hacer swatch. Se ve muy lindo. Ahorita como no tienen paleta de sombras, bueno, más bien yo no compré sombras o no vi que tuvieran sombras. Vamos a comenzar con la base, que viene así, en un tarrito, y trae protección del 30%. Bueno, esto es lo único de plástico que trae, que es el dispensador. La mía es en el tono medio bronceado para piel grasa mixta. Vamos a estar aplicando un poco en mi mano. Mi piel es seca, pero ya no tenía. Entonces decidí probar esta para ver más o menos cómo funciona y lo vamos a ver más en la zona T. Así es, puse dos pumps, que siento que fue demasiado. Vamos a estarlo distribuyendo en nuestra carita. Tiene un olor a hierbitas. Huele muy rico, la verdad. Si no les molesta el olor, a mí, en lo personal, me gusta un montón. Ahora con la brochita, vamos a estar difuminando, difuminando, difuminando. Creo que es un match muy bueno. No hay tanta variedad de colores, la verdad, pero siento que los que tienen son como los adecuados, igual modificando un poco. Con algún corrector o algo, por si no nos queda, pero sí tienen una buena variedad de tonos. Me gusta, me gusta mucho cómo se ve la piel. Si ven, no es una cobertura tan alta, es como más ligerita, media. Pero sí cubre bien y siento que mi piel se ve un poquito luminosa. No se ve tan mate como tal vez creí por el tipo de base que era. Pero me está gustando y con la brochita se hizo súper bien. No les había mencionado, pero ya tenía preparada mi piel. No usé ningún tipo de primer, solamente traía bloqueador, mi crema y ya está. Ahora vamos con el corrector. Con el corrector yo no tengo el empaque completo. Esta es una muestrita que me dieron. Es en el corrector tono medio. Así es que no les podría decir tanto las especificaciones. Pero viene así, sí se ve un poco... Bueno, viene como en estos formatos de tarrito, de crema. Yo creo que es porque da muestra el otro, pues no lo tengo. Vamos a estar aplicando con una brochita así como de barrilito. Vamos a tomar corrector. Lo vamos a estar aplicando en nuestra zona de la ojera. Pero sí, es como también una consistencia muy ligera. También aquí traigo tantito, se ve como moradito, porque ayer hice un maquillaje con unos pigmentos y no se me pudo quitar. Se me pigmentó esa parte, entonces no es que sea mejora. Pero hasta ahorita el corrector me ha gustado. Recuerden que también el enfoque de la marca es como un maquillaje muy natural para el diario. Vamos a ver aquí tantito. Y vamos a ver si nos funciona como un primer. Si tapa las venitas, todo esto. Así unificó el tono, me gustó porque no es como un corrector que da luz, pero sí siento que cubre y que se ve al mismo tiempo muy natural. Sí, sí pude usarlo como premio, pero si ven ya me está haciendo mariquitas. Entonces vamos a sellar y para eso vamos a ocupar el polvo de tey. El polvito viene así, este dice que es polvo matificante en color, supongo que el color es 07, hecho a base de aloe vera para piel polsenalana. Vamos a abrirlo, todos vienen así en la presentación, lo van a ver. Trae su borrita y así viene. Vamos a poner un poquito en la mano porque en la tapa como ven trae como un prensado que no nos permitiría ponerlo. Ahora sí, vamos a sellar el rostro con una brochita fluffy. Ahora sí vamos a estar sellando todo nuestro rostro. Los toquecitos primero y luego vamos a ir difuminando. Pero todavía la ojera no, cuando lleguemos a la ojera primero tenemos que checar, recuerden, la de las líneas de expresión. También tiene este olor como muy herbal, muy, se podría decir natural. Árbol de té, a eso, a eso tiene. Ah, les iba a comentar, este, también sacan sueros naturales y me gustan más para, el que yo tengo es de piel seca, pero todos tienen árbol de té, entonces eso nos ayuda como a la cebosidad, a limpiar, porque nuestra piel se vea un poquito más linda. Ahora, bueno, así está, ahora vamos a sellar las ojeras. Listo, recuerden pasar su brochita antes de sellar y tratar de ya no gesticular para que no se vuelvan a crear pieles. Algo que les iba a decir del polvo, se siente muy ligerito, no se siente que te aporte peso al maquillaje y eso me agrada. Bueno, aquí difuminamos todavía. Listo, ya me bronceé mi cara, ¿por qué no tengo el bronceador? Y si lo quisiera, se ve súper bonito en la página. Ahora vamos a pasar con el rubor. Este me sucedió una desgracia, se me rompió. Este es en el tono 02, hecho a base de Betabel. Pellizcos de mejillas, dice. Sí, pellizcos de mejillas. Y también tiene un olor como muy a lo natural. Me encantan los empaques. Vamos a tomar una brochita. Y vamos a sacudir y vamos a poner. Ay, vean qué bonito. Es como muy naturalito. Miren, 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 miren. Me está gustando. Me gusta, me gusta. La base también me está gustando un montón, eh. Y eso que llevo unos minutos con ella, pero me está gustando. Ay, se ve súper lindo. Vamos a poner un poquito aquí. No me gusta, se ve muy naturalito. El mismo rubor lo vamos a estar poniendo en los ojos. Ahorita que no vamos a atar a ver sombras ni nada por el estilo. Vamos a poner este lado. Me había puesto un poquito bronceador, pero vamos a complementarlo con el rubor. Se ve como muy naturalito, como muy calidito, que le da un tonito al ojo, pero no tan, tan marcado, como que apenas. Siento que este maquillaje es ideal para todas esas personas que no les gusta verse tan maquilladas, pero sí como arregladitas, despiertas. Me gustó mucho. Perdonen mi ceja peluda, ok. Es que no me la he depilado. No soy casi de depilarme, la tardo mucho en depilarme, pero ahora sí ya me pasé. Ay, qué bonito. Bueno, ahorita regresamos. Ya nada más puse rímel en las pestañitas, un poquito de iluminador y listo. Porque no tengo esos productos, pero ahora vamos a pasar con el labial. El labial dice que es hecho a base de mango y karité. Este es en el tono jamaica. Es un rojito, así súper cool, súper bonito. Los empaques la verdad es que están súper cool. Vamos a ver. ¿Qué tal pigmento? Es noate porque sí se siente muy sequito. ¿Veis el color? Está divino. Y hay una variedad, creo que tienen nubos y así. Pues así quedó el maquillaje. Me gustó mucho, es muy naturalito. La base me está gustando mucho. Bueno, les voy a grabar un clip a lo largo del día, a mitad del día. Y antes de que me vaya a desmaquillar para el labial, obviamente ahorita que desayunen se me va a quitar porque es de estos labiales que no... Que transfieren al final del día. Y me gustó porque yo a principios lo sentí sequito, pero no, sí lo siento metadito, no, siento que me esté resecando. El rubor me encantó. Pero bueno, eso va a ser en pensamientos finales. Mientras, les digo que les voy a grabar un clip a mitad del día para ver cómo dura la base y cuánto transfieren el cubrebocas. Que ahorita es lo que más nos importa, pero por el momento me está gustando mucho el maquillaje. Nos vemos al rato. Hola, Chavisa. ¿Cómo están? Este es el clip de la tardecita. No les había comentado que el clip de la mañana fue a las 9. Que me levanté para... bueno, que me salí del bañar y todo. Y ahorita ya son las 2 y media. Y quería hacerles una... pues una... pues sí, que checaran cómo iba el maquillaje. La base va súper bien, la verdad. El rubor ya se me fue un poquito. El labial, la verdad es que después de desayunarme, ya casi no tenía. Pero pues es de esperarse, es un labial en barra. Este, ¿qué más? El corrector se me ve súper bien. Lo que me gusta es que no me resecó. El polvo también, porque como yo les he contado, tengo piel mixta ahorita. La zona tiene un poco grasa. Y aún así, no me ha salido tanta grasita. Aquí es donde más se llega a ver. Y aparte la textura de mi piel me gusta mucho. No se me ve reseca, se me ve como hidratadita. Me gusta, me gusta. Y me ha durado súper bien el maquillaje. Ahora, vamos a ver la mascarilla. Sí tiene transferencia, obviamente. Miren, ya está súper cochina. Pero también hay que tener algo en cuenta. Que yo me la pongo mucho aquí cuando voy a comer o tomar agua. Tengo como la costumbre de no quitarme la completa y recargarla aquí. Entonces, eso también siento que hace que se manche un poco. Pero hasta ahorita me va gustando mucho el maquillaje. Miren, aquí yo sé cuando un polvo es bueno o no. Porque si el polvo no es tan fijador, ya tendría unas líneas súper marcadas. Y hasta ahorita no se me han marcado. Y siento que el maquillaje se ve súper naturalito, súper bonito. Entonces, me ha estado gustando mucho cómo va funcionando. Otra cosa que les quería decir, les comenté cuando en la aplicación que todos los productos olían. No sé qué del olor, nada más es mediante la aplicación y después ya no lo sientes. Nos vemos más al ratito. Seis horas más tarde. ¡Hola, chiquillos! Ya estoy en casa. Ya son las seis y media de la tarde. Este es el último clip para ver el deterioro del maquillaje. Me voy a acercar bien a la cámara. Siento que sí se desgastó un poco de esta parte y de esta, pero no lo siento tanto. O sea, siento que como hice súper match con mi base, siento que no se ve tanto. Me salió grasita aquí, lo normal, aquí y aquí. Pero también, hoy en la Ciudad de México hice un calorón de el infierno. Un calorón que parecía infierno aquí. Ahora, voy a ir con el corrector. Miren, aquí que lo hice como prebase, se podría decir, y ayudó mucho igual el sellado. Siento que no se ve mal. Igual de este lado, no me resecó la ojera, no la sentí tirante, no, nada. Entonces, hasta ahorita creo que lo maquillaje. Si acaso, me tendría que retocar el rubor, que fue lo primerito que se me fue. Pero, obviamente, también me retoqué el labial. El labial, como les dije, eso no me duró lo del desayuno y ¡pum! Se fue. Pero, pues, te digo que también hay que tener en cuenta que es un labial en barra. Bueno, pues, ahora sí, vamos con las conclusiones. Pues, vamos a empezar con la basecilla de maquillaje. Me encantó. O sea, yo no, voy a ser sincera, no le tenía mucha fe a todos estos productos naturales. Sentía que, al final de cuentas, el maquillaje necesitaba como alguna cosa así para que te durara, se viera bien, bla, bla, bla. Pero esta me cayó la boca. O sea, de verdad, me encantó el acabado. Me encantó que no me resecó, a pesar de que es para piel grasa mixta. Siento que me dejó un acabado muy... No mate, como semi-marco de plástico es esto, esta parte. Pero todo esto es de cristal. Como les decía, entonces, lo que yo creo que todavía no han encontrado como con qué sustituir a esta parte. Pero, pues, de ahí en fuera, en algo podemos ayudar. La basecilla, yo la súper recomiendo. Antes que siga, todos estos productos los pueden conseguir en una tienda que se llama Tribu Naked. Yo ahí fue donde los conseguí. Me encantaron. Pero, esta tienda se está dedicando a todo esto, a todo el comercio para cuidado personal, que no contamine, que sea orgánico, que sea cruelty free, toda esta parte. Perdón si escucharon las escaleras, estoy grabando justo al ladito. Bueno, ahora vamos a pasar con el corrector, que el corrector yo no lo compré. Fue una muestrita que me dieron. Pero, miren. Así bien la muestrita creo que te va a alcanzar perfectamente. Yo creo que hasta para unos 15 días te alcanza muy bien. Me gustó mucho la cobertura, me gustó mucho el color, que no tiende, que sí es igual muy parecido al color de mi piel. Que eso hace que no va a iluminar, porque no va a iluminar, pero sí es como que significa el tono. Es una cobertura ligera, pero me gustó para el día a día. Y también la textura, no la sientes pesada, no sientes como que te craquela. Y también, entre los ingredientes, trae muchos ingredientes muy buenos para la piel y para el contorno. Entonces, te digo que esto es como más o menos un doble propósito. A mí me está gustando mucho. El corrector me encantó, lo súper recomiendo. Me quiero comprar el tarro grande, que el tarro grande sí viene como en estas latitas del ruborí, etc. Pero sí, súper recomendado. Con esta magia del polvito matificante. Yo les tengo que ser muy sincera, no me gustan los polvos, porque mi piel es seca. Solamente seco esta parte. Que diga sello, perdón. Pero este me gusta un montón, o sea, es súper ligerito. No se siente como pesado en la piel. No se siente que aporte precisamente peso. No te deja el acabado blancuzco. Siento que hizo que el corrector sellara como muy bien, para que no se generan las líneas. Me gustó muchísimo, la verdad es que sí. El olor de todos los productos es súper rico. Eso sí, lo tengo que reconocer. O sea, maquillarte con esto es como una experiencia herbal. Si se podría decir algo así. Y aparte, pues, que también trae ingredientes, ¿no? Seguimos con la borra del tirigo, con los ingredientes. Pero está hecho a base de aloe vera. Entonces, esto te va a regresar luminosidad al rostro. Entonces, no hace que tu maquillaje se vea mate. Hace que tu maquillaje se vea sano. Que se vea una piel sana. Que se vea bonita. La durabilidad. Por ejemplo, yo me maquillé a las nueve. Nueve, les hice el clip, si no me equivoco, a las tres y media. Sí, si no me equivoco, como tres y media. Han pasado nueve horas. Y yo siento que el maquillaje, o sea, no es al cien. Porque obviamente no. Pero si retocó el ruborcito y así. Yo creo que perfecto. Entonces, bien, bien, bien. Si te dura una jornada como aproximadamente de siete, seis horas. También hay que tener en cuenta el cambio climático. Los cambios de clima, perdón. Porque, pues, hoy en la Ciudad de México hizo un calorón horrible. Pero el polvito, súper recomendado también. Sería cuestión, como siempre les digo en los polvos. De probarlos con otra base, al igual que la base con otro polvo. A ver si da más duración, bla, bla, bla. Recuerden que también yo no fijé mi maquillaje con un fijador en spray. Solamente lo sellé con el polvito. Pero, súper recomendado. Vamos, yo creo que este sí fue mi producto favorito de los favoritos de todos. O sea, todos me gustaron mucho. Pero este, yo lo vi cuando lo abrí. Y hice el swatch y vi el swatch. Así que, porque les tengo que ser sincera. A mí me gustan los rumores que a la primera pinte. Y este lo vi y dije, que no me va a encantar tanto. Pero ya en la piel siento que te da un efecto así como natural. Que es eso, muy natural. Siento que la marca está enfocada mucho a eso, a lo natural. Pero siento que te da un efecto así como muy las mejillas. Apenas te estás enrojando. Y siento que para mi test combina perfecto. Me encantó. Yo creo que este es al que más recomiendo. Este sí, digo, me quiero comprar todos los tonos que hay. Súper bueno. Y también que me lo puse aquí. Siento que igual da como una calidez al rostro. Que todo vaya muy bien, muy naturalito. Como, ay, así desperté. Bella y hermosa. Pero sí, me encantó. Y les digo que los empaques se la vuelan. O sea, vean esto. Vean esto. Lo que no he investigado es que, por ejemplo, si son de refil. Porque si no son de refil, si siento que es como mucha latita, mucha latita. Que al final del día, pues, también terminan contaminando. Tengo que investigar eso. Se los debo. Si lo investigo antes de que edite el video, se lo pongo aquí abajito. Pero sí, súper recomendado. Pero por último, pero no menos importante, el labial. El labial me encantó. Me recuerda mucho a los de Pai Pai. Bueno, o sea, los de Pai Pai traen como un diseño más... O sea, como muchas flores. Y este es un diseño un poco más sencillo, pero me gusta muchísimo. Igual, tiene un olor muy rico que es agradable. Bueno, para mí es muy agradable estar oliendo mientras me maquillo. Y está igual hecho a base de mango y karité. Entonces, el karité es como que te ayuda a humectar. No lo sentí seco. Sentí que me humectó los labios. Me encantó el color. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en estos tiempos de mascarilla y todo el show, pues, no nos va a durar toda la jornada. Les digo, yo empecé a tomar agua, a comer y todo. Y la verdad es que soy una persona que tiene cero cuidado con que, ay, voy a comer así, para que no se me manche. No, o sea, yo me atasqué y obviamente, pues, al final ya tenía súper poquito labial. Pero me gustó mucho también. Es súper recomendable. Es súper cremosito. Pero no a tal grado de que, por ejemplo, te batas toda. Siento que es muy buena la consistencia que tiene. Y tampoco sé cuántos colores tengan, pero creo que manejan. No, decía así. Está súper, súper bien. También lo súper recomiendo. Bueno, chicos, eso fue todo por el video. Recuerden que todos estos productos los pueden encontrar en Tribu Naked. Es una tienda en línea que está manejando todas estas cosas de cosmética natural, como el cuidado personal, este, que sea un poquito más amigable con el ambiente. Me parece una súper idea porque, pues, en estos tiempos más del COVID, la contaminación yo creo que está a tope. Entonces siento que es muy buena opción empezar a buscar como opciones del maquillaje. También recordemos que el maquillaje se contamina un montón por la sepultura, por todas estas partes. Y tener como esta opción de una importuna más clean, que no traiga plástico en la mayor parte. Todo esto siento que es un buen cambio que estamos haciendo. Yo se los recomiendo. La marca es mexicana. Primero estamos apoyando marcas mexicanas. Después es vegana, cruelty free y, aparte de todo, amigable con el ambiente. Yo, la verdad, es que me encantó la marca para el día a día. Hay que recordar que es para un maquillaje natural. Obviamente no nos vamos a hacer el maquillaje cargado de la vida con estos productos porque esa no es la esencia de la marca. Pero, a mí, que me encantan los maquillajes un poco más pronunciados, más cargados, etc. Estos me gustaron un montón. Entonces se los recomiendo. Espero que les haya gustado el video. A mí también me gustó muchísimo. ¡Los veo en la próxima! ¡Gracias!